Es mi regreso, un viaje por este universo, distinto al tuyo ¿Quieres volar conmigo? Sube, hay hueco para uno Daremos una vuelta por la realidad de nuestras vidas Inmortales avenidas de creatividad Respiran el aroma de cuatro elementos Que duermen dentro del corazón de un vivo Y yo lo soy, por eso estoy contento Intento encontrar mi momento La inspiración, otra canción Que me muestre ese camino a la superación Dedicación por demostrar que sigo vivo Con dos platos, con un micro en un parquet Lo que hoy escribo es Que el hip hop es un gran parque de atracciones Del que puedes disfrutar y aprovechar las sensaciones Que te ofrecen sus vagones Emociones y energía se transforman en sabiduría ¿Y quién diría que un MC y un DJ harían? Es curioso, un tema en el que el DJ rapea y el MC es grachea Dale al pie y respira No es vacile, es afán de abarcar los cuatro estilos de este arte marcial Deliren los que para otro lado miren O aquellos que critican y no aportan, solo fingen Comerme las pelotas, infelices, cicatrices en mis botas Dicen que llevo años con victorias y derrotas Diles con la aguja a través del Fader Que superarse va ligado a quererse Así que muéstrales ¿Qué más puedo decir después de esto? Cambia titón y puesto por el suyo Y por supuesto es un orgullo que ha manifiesto Cuando fluyo con el micro en cesto En el centro de mi autoestima un día robada Por almas presas de su propia ira injustificada Pero conmigo no pudieron Aunque me hirieron ya un calvario mental Me sometieron, consiguieron reducirme A partículas de polvo, escombro Retales de una vida que tocó fondo Pero aquí sigo Testigo de mi propia superación Este es mi abrigo contra depresiones Emociones del pasado Están guardadas con los trastos Por haberlas superado Me quité los clavos Que sujetaban mi amor propio por sus alas Hace una gota de sangre en cada sala Por las que he pasado He derramado ilusión, concentración Para hacer grande la actuación Y ser clamado por esas personas Que disfrutan de lo que hacemos Desde España, Chile sin freno Faltó el oxígeno, volveremos Espero, no faltan ganas Y así estaré en esto Hasta que me salgan canas Y más mañanas Viendo tu cara al despertar, cariño El mejor aliño es el amor Para cualquier proyecto Prometo mantener mi espíritu El de un niño Superarme y enfrentarme a nuevos retos La vida es que huir Pensamientos que tratan 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 La vida es que huir Gracias por ver el video.